Hola, ¿ustedes sabían que los camiones, los carros y los buses de nuestras carreteras matan millones de animales cada año en nuestro país? Eso es una bestialidad. Hoy hablaremos con Juan Carlos Jaramillo, quien es una persona que trabaja con este tema de atropellamientos y también trabaja con una aplicación que rastrea los atropellamientos en nuestro país en tiempo real. Veamos lo que nos dice Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar en Ciencias de su Merced. Antes de empezar, pues quisiera preguntarte de qué se trata esto del atropellamiento de fauna y qué tan grave es este problema a nivel global, porque yo no tenía ni idea que este era un problema tan grave. Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad, resaltando el esfuerzo que están haciendo y la importancia del ejercicio que hacen al comunicar todas estas problemáticas ambientales de una forma muy diferente. Pues mira, sí, es una problemática ambiental muy, muy importante. Realmente en Colombia estamos empezando a entender la magnitud de lo que está pasando, pero tenemos ejemplos, digamos en Brasil se manejan cifras de 475 millones de animales vertebrados al año atropellados. O sea, estamos hablando de 1.400.000 animales al día. En Estados Unidos se habla de un millón diario en las carreteras. Obviamente son países con redes viales mucho más largas, mucho más kilómetros de carreteras, pero tenemos que tener en cuenta que estamos en un país biodiverso y en un proceso actual en el donde estamos duplicando las vías de este país y en este momento no hay los suficientes lineamientos que eviten o que generen prevención del atropellamiento de fauna silvestre. Entonces nos enfrentamos a uno de los problemas, de pronto hasta el problema, que más vidas de animales puede llegar a cobrar a nivel mundial. Guau, ¿y cómo terminaste envuelto en este proceso? Cuéntanos un poquito cómo llegaste a esta problemática. Pues inicialmente el trabajo lo inicié cuando hacía mi doctorado en España. Es un país donde se ha trabajado un poco más de tiempo en esta problemática y ya están avanzando mucho en medidas de mitigación. Al retomar mi trabajo en Colombia, empecé un poco a investigar sobre qué información teníamos a nivel del país y bueno, me encontré con algunos grupos ambientalistas y personas que habían hecho esfuerzos muy importantes en denunciar la problemática, pero recopilando información científica pues había muy pocos trabajos, inclusive creo que solo había un artículo donde se expusiera un método científico o un método estandarizado para recoger muestras o recoger los atropellamientos que se estaban dando. Otros eran más trabajos de descripciones eventuales de atropellamiento. Entonces a partir de ahí se empezó a crear una red que uniera a las personas que podían estar iniciando a trabajar en esta problemática y empezamos a crear con un ingeniero amigo, Francisco, una aplicación de celular que permitiera a cualquier persona en el país reportar un atropellamiento mientras haya condiciones de seguridad para él y para los usuarios de la vía. ¿Y no baja la aplicación de celular? ¿Cómo funciona el asunto? A ver. Bueno, la aplicación es gratuita, sencilla, está en todas las plataformas, en Android y en iPhone. Te da dos opciones, una opción muy básica para cualquier usuario, que cuando tú haces un reporte de atropellamiento simplemente te abre un campo de observaciones, un botón para tomar la foto del animal y un botón para tomar la foto de la vía. Inmediatamente el teléfono geoposiciona ese punto y nos envía esa información. Pero si tú eres un funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura, trabajas en una concesión vial, tienes experiencia y quieres hacer un trabajo como biólogo, oprimes un botón que se llama datos avanzados. Y esos datos avanzados te permiten llenar una planilla, que es la misma planilla que venimos trabajando con la Agencia Nacional de Infraestructura, que te pregunta ya otra información adicional. Si cerca del atropello hay alguna estructura propia de la vía que el animal pueda utilizar, como un paso, como un puente, como un bosco, como un pontón, qué tipo de paisaje a cada lado, la distancia a la curva más cercana. Otros datos que nos están llevando a poder comparar información en el resto del país. Esta es la función que nos presta la aplicación, que cualquier persona en la página de RedCosfa, RedColombianaSeguimientoDeFaunaAtropellada.com, pueden ver el mapa y ahí se van subiendo los puntos en tiempo real que cualquier usuario del país lo sube. En tiempo real, qué maravilla. Correcto, si tú das un dato ahora, inmediatamente te va a aparecer en el mapa, pues porque lo que se trata es que esta información esté al acceso de las personas y al acceso también de los tomadores de decisiones. Esta es una herramienta que nos está ayudando, junto con el trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Transporte, Medio Ambiente, Ministerio Interior y Agencia Nacional de Infraestructura de Envías, a poder localizar los puntos de mayor atropellamiento dentro de las zonas más muestreadas, porque no todas las zonas obviamente tienen la misma capacidad de muestrear, hay zonas de menor acceso, de carros, entonces esto más que representar la densidad en el país, es la densidad de muestreo más que de atropellamiento real. Y estos datos también me imagino que podrían ser utilizados para otras disciplinas, incluso estudios de la biodiversidad, dónde se encuentra la fauna en algún momento, porque se podrían identificar las especies con la fotografía, me imagino. Sí, muchos datos de atropellamiento en Colombia e inclusive en otros países están ayudando a los estudios de biodiversidad. Tristemente, pues bajo una situación crítica que es lo del atropellamiento, pues estos datos se aprovechan también para temas de composición de especies, diversidad. Pero esta disciplina de la ecología de las carreteras, que es como la que agrupa el tema, no solo del atropellamiento, porque el atropellamiento es uno de los efectos de las vías en el medio ambiente, porque hay efectos como contaminación lumínica, contaminación por sonido, contaminación química, fragmentación de hábitat, efecto barrera, que es que los animales no se atreven a pasar la vía y terminan confinados muchas veces en espacios muy pequeños, que a mediano o a largo plazo pueden generar extinciones locales. Entonces debemos tener muy presente que esto es un efecto nada más, pero hay muchos efectos de las vías y la ecología de carreteras trata de estudiar y entender todo esto. En esta área de la ecología intervienen biólogos, ecólogos, etólogos, porque el comportamiento de los animales frente a la vía también, digamos que determina su densidad de atropellamiento. Tenemos constructores, arquitectos y mira, casualmente vamos a participar ahorita junto con el Instituto Humboldt en el Congreso Colombiano de Restauración, porque todos estos puntos de mayor atropellamiento denotan zonas de pérdida de conectividad ecológica. Entonces vamos a empezar a entender, bueno, ustedes desde su área, cómo podemos empezar a unir esfuerzos para generar mayor conectividad y evitar estas zonas de atropellamiento, que no todo pasa por construir pasos de fauna como los que vemos a veces en Internet, que son unos puentes inmensos. No, son soluciones para otros países, aquí podemos realizar medidas mucho más adaptadas y a veces mucho más pequeñas, adecuadas a nuestras especies. Mira, muchas de las especies que en Colombia son arborícolas, entonces los pasos arborícolas son muy sencillos de tomar, simplemente también hay que saber dónde ubicarlos. Una de las cosas que hemos empezado a aprender con la venida de todos estos expertos es, primero, los pasos de fauna no se deben construir por construir, no se deben hacer exigencias a las concesiones viales y a las constructoras sin tener un estudio previo, porque a veces hay medidas de que tienen que construir pasos de fauna cada cinco kilómetros. Bueno, ¿y por qué cada cinco y no cada tres? La otra es, los pasos de fauna deben hacerse con estudios que se entienda cuáles son las especies afectadas. De nada sirve construir un paso arborícola cuando mis problemas son anfibios o mis problemas son de otro tipo. Y otra cosa que es muy importante es identificar las artes de las vías propias. O sea, ustedes saben que las vías están diseñadas y tienen muchos sistemas para drenar el agua o pasar el agua de un lado a otro. Entonces tenemos puentes, pontones, bosco, colbert. Esas estructuras pueden servir para que los animales pasen mientras yo genere medidas a los lados que orienten a los animales hacia esa zona. Entonces se ponen pequeños vallados, setos con vegetación natural escogida de una forma responsable, porque si yo pongo un tipo de vegetación con mucho fruto que acerque a las aves o a algunos animales a las vías, pues esto es un efecto de llamada, ¿no? Entonces hay muchas medidas, hay veces las medidas preventivas son muy eficaces para que se reduzca el atropellamiento, pero todo parte de estudios e identificación de las especies. Digamos, una cosa que nos hemos encontrado en los estudios es que más o menos un 25, un 30% de los animales no se pueden identificar. Entonces estamos haciendo trabajos con genética molecular para poder identificar esos animales atropellados y poder también reforzar las medidas de mitigación que sean más apropiadas en cada lugar. Pero es interesante que ya vamos como un paso adelante, ya muchos de los grupos que hemos estado trabajando estamos superando la etapa de diagnóstico, o sea, ya diagnosticar qué especies son las más atropelladas, dónde, cuáles son las variables que más se están asociando al atropellamiento, para empezar a proponer medidas de mitigación. Empezar a proponer, mire, con esto podríamos llegar a reducir, pero tiene que partir desde el diseño de la vía, de las nuevas vías que se están construyendo en el país. Tenemos que empezar a impulsar estudios serios que nos lleven a atrasar una vía lo más amigable. Bueno, pues felicidades porque primero nos estás permitiendo conocer el problema a través de esta aplicación, qué tan grave es, y ojalá pues con base a esa información se puedan tomar medidas para evitar que mueran tantas, quién sabe, o sea, me imagino que no se tiene ni idea cuántas especies morirán al día aquí en Colombia cruzando carreteras. Por ahora sería arriesgado dar un dato, pero digamos un estudio con un grupo que ha sido, pues de hecho, de pronto ya de forma ya muy seria y responsable, el doctor Vargas del Quindío, ha hecho una estimación trabajando con un artículo previo que había hecho el profesor Lins, que puede ser entre 12 y 16 millones solo de serpientes en el país. Y yo te puedo decir que, digamos, en los estudios que yo estoy haciendo en Antioquia, las serpientes no representan más del 1% de los atropellos dentro de las vías que yo trabajo. Y estamos hablando de una cifra de 12 a 16 millones en el país. Quisiera destacar de pronto el momento tan interesante que estamos viviendo ahora para el tema este de atropellamiento de fauna silvestre y para encontrar soluciones. ¿Por qué? Porque, bueno, ya llevamos más o menos dos o tres años generando eventos, pero en este momento hacemos un trabajo conjunto con las entidades que pueden llegar a tomar decisiones de fondo también. O sea, aparte de que conozcamos los científicos, los académicos, la problemática, si solo la conocemos y la divulgamos, pero no se pueden tomar como medidas de fondo, pues muchas de estas cosas van a seguir pasando. Entonces es interesante destacar el interés de muchos funcionarios del Ministerio de Transporte, Medio Ambiente, Interior, las agencias como Envías, ANI, ANLA, las concesiones viales, que en principio nos veían a los biólogos que trabajamos en este tema como con miedo porque íbamos a denunciar algo que estaba pasando, pero nos hemos encontrado que después de que han entendido la problemática, después de que son conscientes de lo que está pasando, se han vuelto unos aliados increíbles en muchas de las regiones del país. Primero para conocerla y segundo nos están pidiendo, hombre, ¿dónde hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde ponemos pasos de fauna? Pero también hay que pedirles paciencia, ¿no? O sea, no podemos empezar a llenar este país de señales indiscriminadamente, de pasos indiscriminadamente. Tampoco tenemos que caer en que mucha gente está empezando a ofrecer servicios sin conocer, venga yo le construyo sus pasos de fauna, sino que tenemos que empezar a hacer un proceso responsable y serio. Entonces simplemente es un llamado a que entre todos aportemos a conocer esta problemática y empezamos a generar soluciones responsables. Anécdota científica. Parte del aprendizaje de la gente con la aplicación es que me manda fotos del hermanito, o lo reportan con su propia cosa, manda fotos de la familia. Entonces, claro, es un proceso de depurar todos esos datos porque a veces encontramos atropellamientos sobre centros urbanos y vamos a ver, y claro, hay fotos de la familia, de la casa. Pero bueno, yo creo que es parte de la apropiación que debe hacer la gente del uso de la aplicación. Pero sí interesante que a veces salimos por las vías y tratamos siempre de identificar el vehículo para ver lo que estamos haciendo. Y mucha gente que vive en el campo y todo nos sale y nos muestra la aplicación porque reconoce el logo de Recolfo. Entonces nos parece muy agradable que la gente también en espacios en que uno pensaría que no tiene tanta difusión la aplicación, pues lo pueda estar utilizando. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia Café. ¡Súmese! 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 ¡Súmese!